Grupo Cero Televisión Mi Padre es una carne abierta Mi Padre es el oriente Mi Madre es la celeste y confortable Máquina de Occidente Nací De dos sedres agónicos Quiero decir Una combinación imposible Nací feroz, atómico, silvestre Fuere Desde el comienzo un incalculable error No tuve límites Y exploté también contra mi vida Volando en pedazos Soy el que agranda El universo El que le quita Los límites al ser Y volando Aérea y luz Mastro de los encuentros Mi Padre es una carne abierta al sol Mi Padre es el oriente Mi Madre es la celeste y confortable Máquina de Occidente Mi Padre es una carne abierta al sol Mi Padre es el oriente Mi Madre es la celeste y confortable Máquina de Occidente La Patria del Poeta Un poema de Miguel Óscar Y ahora vamos a cantar otro poema que se titula Sueño y el Amo Brutal de mi conciencia Sueño y el Amo Brutal de mi conciencia Me condena a morir Así de simple y mentigenoso es mi trabajo Cuando muero y no tengo deseos de tener Soy el amor del amo Palabra entre palabras Después despierto y lío Mis manos y otras manos Y es todo tan carnal Tan mío cuando toco Magnífica soledad Todo en mi cuerpo Recúbenece Recúbenece Los rostros olvidados Llenos de canilla y gris Miro los ojos Para no ver tan pálida La rosa Vuelvo a soñar Vuelvo a soñar Olé Eso Y ahora vamos a hacer Dame tu pan Die Tres Jo läh Quacking Tres Tres Y Vuelvo Y las No Silbo Sat Un Hala like Tres Ramón Vuelvo D L Y Una bulería con un poema que ya verán. A ver si a alguno de ustedes les pasan estas cosas. ¿Qué es eso? Dame tu pan y mi alegría era hacer tu pan. Dame tu leche y mi alegría era darte mi leche. Dame tu carne y mi alegría era darte mi cuerpo. Dame tu sangre y tus hijos. Dame tu pensamiento y yo te pensaba dame tu alma y yo te contaba mis sueños. Dame tu pan, tu libertad, tu pensamiento y yo te dedicaba poesía, poesía, poesía. Dame tu leche, amor, dame tu leche. y mi alegría y mi alegría era darte mi carne, darte mi carne y mi sangre y te contaba mis sueños. Y mi sangre y te contaba mis sueños. dame tu placer y yo te pedía tu libertad. dame mi libertad y yo preguntaba por el placer. dame tu propio ser dame tu propio ser el verdadero y yo me puse en cuatro patas dame tuyo ese que no te sirve para nada dame tuyo ese que no te sirve para nada entonces yo te dije no, amor, mío devuélvemelo todo yo no puedo devuélvemelo todo yo no puedo dame tuyo ¡Olé! ¡Dame tu paz! ¡Bravo! Una alegría ¡Gogía supersónica de luz! ¡Gogía supersónica de luz! Música 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 Un día supersónico de luz y de misterio fui lanzado al espacio y sin saber por qué caí en Madrid. Música 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 Música